Mami, tú eres élite, sino que me límite Mami, tú eres élite, sino que me límite Yeah, 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 yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buena está y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebe sota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Digo, esta es un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas de revés Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Tú no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte los cameritos y te levites Dale, dale, escondite No te me ariquetes Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Pueba tu hanteando A ver si coincido Ey Y por qué estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí no ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no quieren a fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Mami, que rico Mami, que rico te vas Contigo tengo que apretar Mami, que rico te vas